Sí, creo que lo ha descrito bien, Julián, ha sido un año atípico para el club. Los años anteriores habíamos acostumbrado a la gente a otras cosas, a pelear otras cosas que todos queríamos. Este año le empezamos con mucha ilusión y hubo muchos cambios, de entrenador sobre todo. Y como dije hace un par de semanas atrás, creo que los mayores responsables somos nosotros, el plantel de futbolistas, porque no puede ser que pasen tres comandos técnicos y los jugadores sean los mismos y nunca le encontramos la mano. Entonces, cada comando técnico tendrá que hacer su análisis, su autocrítica, pero a mí como capitán del equipo me queda la sensación de que los mayores responsables somos nosotros. Claro. Ahora, otra de las cosas que también le pasaron a este Manucci en esta campaña, José Carlos, fue la cantidad de goles que recibieron en contra. Recuerdo que en algún momento también conversábamos por lo mismo y creo que era una preocupación del equipo al cual, desde su regreso a la Primera División también, no había sido una característica. Sí, tal cual. Nos habíamos caracterizado por ser un equipo muy sólido, tener los bloques siempre ordenados, siempre juntos. Y siempre dije que a veces la gente pide que sean un poco más ofensivos, pero yo digo que es una sábana muy corta, porque a buscar más arriba te descuidas abajo y cuando te proteges te descuidas arriba. Entonces, hay que encontrar siempre el punto medio. Y esta vez creo que no encontramos ni lo uno ni lo otro. Fue un año muy irregular, tuvimos muy pocos goles a favor, creamos pocas situaciones de gol y también sufrimos muchos goles en contra. Y creo que equipo o los equipos que pelean por ser campeón son los que menos goles reciben. Entonces, creo que antes de pensar en jugar bien o ser más ofensivo o ser más goles, primero lo primero es saber defender bien como equipo. Eso no quiere decir que el bloque más bajo sea el culpable o el responsable, sino somos todos. Yo tengo la firme convicción de que el primer defensor es el delantero. Entonces, cuando hablamos de que defendimos mal, hablamos desde el punta hasta el arquero. José, para cerrar el tema de Anucci, porque decías, sí, sobre todo hubo mucho cambio de entrenador. Y yo te agregaría también cambios de estilo, ¿no? Porque uno decía mesa con extremos, salgo de abajo, de repente llegas a la ley, dos puntas, todo directo. Creo que vuelven un poco al estilo de mesa con pautazos ya en una época que se necesitaban más puntos. Porque a veces no es solo también cambiar el entrenador, es cambiar de una manera de jugar muy distinta una de otra. Sí, sí, lo describes muy bien. Bueno, empezamos con mucha ilusión con Enrique. Pasaron cosas que no permitió que Enrique esté más tiempo con nosotros. Creo que se tomó decisiones un poco apresuradas. El estilo de Enrique se necesitaba tiempo. Pasamos de un estilo totalmente distinto. Y había, como tú dices, 20 jugadores nuevos. Entonces, costaba implementar un nuevo estilo. Y después cambiar a Mario, que era totalmente distinto. Y después con Jorge, que es lo que encontramos, intentamos encontrar un equilibrio. Pero la urgencia de puntos y que se nos acercaban los de abajo no lograba que juguemos con tranquilidad y tomar esos riesgos. Entonces, es un todo, ¿no? No podemos decir este fue bueno, este fue malo. Fue un cúmulo de cosas que hicieron que el año sea malo, pero felizmente no fue catastrófico. No hubiera sido catastrófico que un club que intenta ser ordenado y estar mucho tiempo en primera descienda por un año malo. Entonces, que sirva como elección, como hablaba con Raúl, el presidente, cuando le comenté mi decisión de dejar para el fútbol, que sea un año de aprendizaje para todos. A ellos como electivos, a nosotros como futbolistas y a los hinchas como hinchas, que saber que no todos los años van a ser dulces. Vivimos los últimos años de clasificación asoamericana, final de bicentenario. Entonces, la gente se acostumbra a eso, pero es un equipo todavía en formación y en crecimiento. Claro. Ahora, José Carlos, pasando ya al tema exactamente personal, porque de hecho creo que a muchos, dentro de todo, nos sorprendía el mensaje que brindaste a través de tus redes sociales con unas palabras bastante emotivas. Un discurso, la verdad, bastante sentido justamente previo al partido contra UTC, donde jugaban en Manciche y como trujillano despedirte con el público, con los hinchas. En el Manciche debió haber sido también bastante emotivo para ti al momento de haber tomado ya esta decisión. Sí, la verdad, yo empecé el año sabiendo que podía ser el último, si no era este, era el próximo. Fueron pasando cosas, como digo, fue un año difícil a nosotros, que tenemos más tiempo en la institución. Nos ha volvido mucho este año, porque la verdad, nosotros queríamos y queríamos crear una identidad en el equipo y este año no lo pudimos generar. Entonces, fue un año muy desgastante, un año muy cansador. Y, bueno, me parece que después del partido con Universitario, que perdemos 3-0 en Lima, le comuniqué mi decisión a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Y ahí empecé, poco a poco, a ir comunicando las cosas a las personas que tenían que ser los primeros en enterarse, como mis padres, la directiva, el comando técnico, los compañeros. Y, bueno, yo dije, el día que estemos salvados del descenso, voy a anunciar públicamente mi retiro y así fue. Y de ese momento, ¿no?, del partido con Universitario al video, digamos. ¿No hubo alguna duda de decir, bueno, doy un año más, pruebo un año más? Sí, obvio. Sí, sí, hubo, pero igual soy de las personas que toman la decisión pensando, ¿no? No soy muy de instinto, siempre las decisiones fuertes soy de pensar, de analizar, de ver los pros, los contras. Creo que era un momento adecuado para darle fin a la carrera, no porque no me sienta bien físicamente, todo lo contrario. Creo que me voy compitiendo hasta el último día. Por suerte, pude hacer un gol importante para el club con su diana. Entonces, me voy tranquilo, me voy contento, me voy feliz. Como lo dije en el video, me voy en paz y la verdad que todas las muestras de cariño y respeto y reconocimiento que he tenido a lo largo de estas dos semanas hacen que este paso sea más fácil y se dijera más rápido, ¿no? Porque te das cuenta que pasaste y dejaste huella y de eso se trata, ¿no? De donde pases, dejar huella. Así que eso me reconforta y me ayuda a estar más tranquilo con mi decisión. Claro, incluso te vimos en el último partido contra Sporting Cristal, retirándote de la cancha entre lágrimas. Pero además que creo que para muchos ha sido una sorpresa la noticia respecto a tu retiro del fútbol en este momento. Porque creo que muchos también esperaban de que todavía continúe la carrera de José Carlos Fernández. Pero también hemos visto que has recibido, la verdad, muchísimo cariño en las redes sociales, no solamente de hinchas, de manuches, sino de todos los clubes por donde has pasado en algún momento. Sí, como te digo, ese reconocimiento y ese cariño para mí es muy gratificante. Porque siempre dije, uno puede ser buen futbolista, mal futbolista, te puede ir bien o mal, porque son circunstancias, el fútbol es así, en algún lugar es mejor que en otros. Pero siempre intenté ser un buen profesional y una buena persona. Entonces que hoy me reconozcan así, creo que es el mayor logro que puedo tener. Y bueno, te consultaba Carla por cómo saliste del Gallardo, también en ese partido contra UTC te hacen un pasillo. Que yo digo, después del pasillo, tus compañeros quedaron distraídos, UTC les hizo el gol. Creo que fue después de esa jugada. Pero creo que fueron distintas las emociones de ese día en Trujillo, como que en el Gallardo era así, ahora sí se acabó, hoy es todo. Me pareció distinta una emoción de otra. Sí, en el Manciche era más que nada alegría, orgullo, porque estaban mis padres, mi hermano, mi esposa, mis hijos, mis amigos de toda la vida con los que crezco y tengo relación hasta el día de hoy. Son amigos de mi vida. En el Manciche, el homenaje que me hizo el club. Entonces era como que estaba más alegre y todavía sabía que me quedaba un partido más. Definitivamente saber que mis hijos eran la última que me iba a ver en vivo y salir de ellos, sí fue emotivo. Pero en cristal, sí, pues es como que te cae la ficha que no vuelves a pisar la cancha como futbolista profesional. Entonces ahí te cae la ficha y es algo que, más que dolor, es como que, bueno, un poco de pena porque es algo que hiciste 20 años de tu vida. Es lo que hago, es lo que es mi pasión, entonces obviamente que es un poco penoso, pero al final, como te digo, soy de tomar decisiones y no arrepentirme. Claro. Ahora, ¿qué es lo que se viene para José Carlos? ¿Qué es lo que has pensado? ¿Todavía te vas a tomar un tiempito? ¿Quieres seguir todavía ligado al fútbol? Sí, yo me he ido preparando estos últimos años para seguir vinculado al fútbol. Tengo el carnet de entrenador, tengo estudios en gerencia deportiva, en administración deportiva. Entonces, ser vinculado al fútbol de alguna manera. Una vez un entrenador me dijo que las puertas nunca se cierran, siempre están abiertas, siempre estoy dispuesto a escuchar alguna opción, algún proyecto interesante, sea en el lado que sea. Ahora estoy tranquilo, disfrutando un poco estos días. Como que le decía a mi esposa el otro día, es como que te hubieras sacado una mochila de encima y dices, bueno, ya está, se acabó, ¿no? Porque la competencia diaria, el querer ganar, el querer rendir, estás en los ojos de todo, compadre. Al menos como lo viví yo, ¿no? Sí. Que era para mí así, la competencia diaria, tener que rendir, estar siempre al 100%, inclusive en vacaciones, ¿no? Yo no me daba vacaciones, seguía entrenando y todo para llegar la pretemporada bien. Entonces, ahora es como que me estoy tomando mi tiempo, relajándome un poco, sin apuro de tener que ir a entrenar, de cuidarme de alguna comida y esto. Entonces, y esperando a ver si aparece alguna opción interesante y poder sentarme a conversar y ver qué proyectos pueden aparecer por ahí. José, si hay que, porque, bueno, pasarán por años las imágenes de la victoria frente a Estudiantes de La Plata. Uno dice, bueno, acá hay un momento en la carrera importante. ¿Qué otros momentos podemos rescatar en la carrera? Sí, bueno, el 2010, como bien dices, es el mejor año de mi carrera. Goales en selección, goales en Copa Libertadores, en Sudamericana, en Ecuador. Pero también mi regreso a Manucci coincidió con Pablo, que fue como que le decía a Pablo el otro día, que hablaba con él, como que alargaste un poco más la carrera, ¿no? Porque volviste a encender esa llama que por ahí con el tiempo se puede ir apagando. Encontrarme con Pablo y sentir el fútbol casi de la misma manera hizo que esa llama se encienda de nuevo y alargara un poco más la carrera. Después en Cienciano, 2007, que me tocó salir gobernador del torneo clausura y fue la primera vez que me fui al extranjero. Y mi etapa municipal también me gustó mucho. El año y medio que estuve en Muni lo disfruté mucho, hice varios goles, encontré un lindo equipo, una linda institución. Melgar también, logrando un subcampeonato, un torneo de verano. Entonces hay varias etapas que uno las disfruta, que te toca estar en un buen plantel, en un plantel ganador, o haces buenos grupos. No necesariamente porque te va bien, sino que disfrutas el día a día y logran objetivos, ¿no? Entonces han pasado bonitas etapas, como les decía a los más chicos el otro día del equipo, ¿no? Les decía, disfrútenlo porque cuando yo miro atrás parece que no hubiera pasado el tiempo y pasaron 20 años. Entonces cuando estás metido en esta locura, en esta montaña rusa, no te das cuenta del día a día. Y ahora como más grande, les digo, disfruten el día a día, que es lo que más vas a extrañar. Sí, ahora, durante toda esta carrera futbolística, José Carlos, ¿algún técnico o técnicos que te hayan marcado con lo que más te quees? Ahora, último que nos mencionabas, que Pablo Pedrano, por ejemplo, fue el que prácticamente volvió a revivir esas ganas de seguir jugando al fútbol. Sí, creo que todos los técnicos que he tenido, todos, sin lugar a dudas, han dejado algo. Enseñanzas de fútbol, enseñanzas de vida, todos te marcan y te dejan algo, ¿no? Son gente mayor, gente más grande que tú, que te dejan y te marcan el camino con la experiencia que han transcurrido en el fútbol. Entonces todos te dejan algo. Pero ha habido técnicos que han influenciado mucho, ¿no? Franco, por ejemplo, para mí, yo le digo papá o viejo, porque es un tipo que a mí me dio mucha confianza cuando nadie me la había dado. Juan a mí me enseñó a ver el fútbol de otra manera, Juan Reynoso me enseñó a ver el fútbol de otra manera, a ver detalles, los perfiles y todas esas cosas que no las había tenido. Bueno, Pablo, lo que acabo de comentar de Pablo. Entonces, técnicos que definitivamente unos te marcan más que otros, te enseñan más que otros. También tiene que ver mucho la forma de sentir y de ver el fútbol, que sea muy parecida a la tuya para también tener esa conexión, ¿no? Bueno, ahora sí, la última y te agradecemos el tiempo, podríamos seguir y mucho más. Tenemos que cumplir una pauta, José, es porque tres de los equipos que pueden ser campeones nacionales pasó por los tres. Por los tres, por Cristal, por Alianza, por Melgar. Y ahora ya que no es futbolista puede soltarse un poco más, que nos digas cuál es el candidato, Alianza está esperando, no sabemos si con o sin barco en la final, tiene que remontar Alianza, Melgar está cómodo, ¿a quién ves mejor perfilado? O sea, para mí es que siempre va a querer que campeone y que le vaya bien. Y mi candidato siempre va a ser Alianza. Ahí está esperando. De cuál soy hincha, pero con el respeto a que tengo a Cristal y a Melgar, por las instituciones, las pasé muy bien ahí. Pero si me preguntas como hincha, ahora que me toca ver el fútbol como hincha, quiero que mi equipo sea campeón. Ahí está. Está bien. Ahora, José Carlos, para cerrar, por favor, un libro que nos puedas recomendar. Lo último que haya salido de fútbol. Lo último que haya salido de esos tips, por favor. Sí, el último que he leído y que me ha gustado muchísimo y me lo terminé en tres días porque la verdad es muy intervenido. Es el liderazgo tranquilo de Carlos Ancelotti. De Carlos Ancelotti. Ahí está, mira. Bueno. Si hay alguien que sabe manejar un vestuario con estrellas, justamente con esto. Exactamente. Lo mejor, José, estaremos hablando obviamente de manera más fluida. Y lo mejor para terminar este año, felicitarte por esa carrera. Seguramente ya tendremos más noticias de él más adelante. Sí, obviamente. Gracias, José Carlos. Bueno, una cortita, porque ahora es que se abre la puerta del fútbol 7, José. He recibido, he recibido la invitación, pero como dije, quiero alejar un poco de la locura, de estar tranquilo. Porque allá compiten más que cuando jugaban, creo. Créeme que sí. Olvídate. Se pega aquí bien fuerte todavía. Dale, José, le estaremos esperando. Un abrazo enorme. Gracias, José, un abrazo. Dale, chicos.